Bueno y comenzó la fiesta aquí en Los Félix y con ella veremos una cantidad de personalidades del mundo artístico de México, Colombia, El Salvador y en ese momento tenemos un amigo mexicano, ¿no? Sí, 100% Se le nota por los zapatos y por el bigote Pero hermanito, yo te lo enozco, pero nuestra audiencia de pronto no, cuéntanos cómo te llamas y a qué te dedicas Francisco Vargas, soy cantante y actor y pues orgullosamente mexicano, aquí estamos tratando de poner en alto las raíces hispanas de no solo México, sino todo el mundo hispano ya sea de Centroamérica, Colombia, Guatemala, Honduras, El Salvador, a toda la raza hispana pues un saludo y un abrazo, mil gracias por todo el apoyo y aquí estamos Bueno y hablando de la cultura mexicana, ¿qué es lo que más te gusta de tu cultura? ¿La comida o las viejas? Las viejas No, pero las viejas sí hay muy feo, ¿no? Las chavaconas Las chavaconas Sí, más que nada, este, pues el calor humano que tiene toda la raza hispana, ¿no? Todos los mexicanos también, los hispanos de diferentes tipos de, de diferentes nacionalidades Todos, creo que somos muy calorosos todos los latinos Si tuvieras la oportunidad de ser presidente de México, ¿qué le te gustaría cambiar en México? Pues el gobierno Sí, definitivamente, es que estamos muy pobres del gobierno mexicano Desafortunadamente es por donde la mayoría empieza la corrupción, entonces eso es lo que hay que cambiar Bueno, dejámoslo quieto porque usted es bueno para cantar y no para la política Sí, definitivamente Ok, ¿cuál es el sueño para el 2017? ¿Cuál es tu sueño? Para el 2017, bueno, pues estar a dos o tres escalones más arriba de lo que estamos ahorita Muchas gracias a todos ustedes por el apoyo, más que nada a ti por la entrevista Porque sobre todo sin ustedes no podemos llegar a tantos oídos y ojos de, de todos los radioescuchas y televidentes Pero bueno, muchas gracias y que viva México libre Siempre